El Carlos III celebra una nueva edición de las Olimpiadas Informáticas. Se trata de una convocatoria que cuenta con más de 200 alumnos participantes para demostrar su habilidad en el mundo tecnológico y digital. Llega la 15ª Olimpiada Informática al Carlos III. Más de 200 alumnos de centros educativos de la región han participado en estas jornadas. Es una fiesta de la familia profesional de informática de la región de Murcia, de los alumnos matriculados en los IES y centros integrados de todos los ciclos de la familia profesional de informática de Murcia. Se trata de una convocatoria que busca fomentar el trabajo en equipo con estos ordenadores modificados. Lo que veis en el patio es lo que más llama la atención, es el concurso de modding, en el que los alumnos, sobre todo de FP básica y de grado medio, tunean los ordenadores. Es decir, cogen una idea, este año la Olimpiada, la temática es superhéroes. Van por grupos de tres, o sea que estamos hablando del orden de 60-70 grupos, más luego la competición de videojuegos. Y tenemos de toda la región, vienen alumnos de Caravaca, Águilas, de Murcia, por supuesto, de la comarca de Cartagena. Pero el modding es solo una parte. Los estudiantes han creado hasta sus propios videojuegos. Desde hace dos años hemos también creado esta competición que es más amena y aparte sirve para dar visibilidad a los alumnos del curso de especialización de videojuegos y realidad virtual, que son los auténticos creadores de todo el videojuego, todo el proceso de diseño. Todo un mundo de desafíos digitales que además tiene premios hasta en metálico. Todos los finalistas se van a llevar una camiseta, los participantes se llevan una bolsa de deportistas de corredor, como en las competiciones de carreras y este tipo de cosas. Y sí, hay premios en metálico también para los ganadores. Una cuenta de Steam también, creo. Están estudiando algo que les gusta, pero si además fomentas el trabajo en equipo, fomentas el que puedan realizar o la creatividad, es algo que al final lo implicas a todos. Pruebas para demostrar las habilidades de los más jóvenes en las áreas informáticas y tecnológicas.